Nunca él a mí me dijo de que él era tal cosa ¿Y por qué usted hacía experimento con la gente? ¿Por qué jugaban por las criaturas? Núcleos relativamente importantes de colonias alemanas Mantuvieran una lealtad a las ideas nazistas Miedo, querían creerlo Era mucho más probablemente estratégico esconderse en este lugar El asesino, el médico, el ángel de la muerte Miedo, querían creerlo